Que nos alcance, que nos alcance para agradecerles y para rendirles un homenaje hoy 13 de abril a todo el personal docente de escuelas, de colegios de nuestro país. Sí, hoy los homenajeamos, hoy los celebramos, les decimos gracias por ser los conductores de la niñez, de la adolescencia, en la parte académica y en la parte de valores también. Bien, los maestros, más allá de solamente enseñar determinada materia, sino ser también amigos y una influencia positiva de los alumnos. Y más adelante va a estar con nosotros nuestra queridísima Carolina Espinosa, una maestra que rompió historia el año pasado en la pandemia.